Está súper lindo Esta grisa está hermosa también No, es que estas son las cocinas de ensueño De verdad que aún no las veí Y no están aquí Yo no he tenido la oportunidad Voy a entrar en una casa aquí en China Que tenga este tipo de cocinas Porque pues esto es más americano Miren esto, qué hermosura ¿Quieres café, baby? Sí, quiero café Miren, con un proyector me muestran Cómo funcionaría la cosa aquí lavando trastes, lavando losa Está buenísima esta Miren este cuarto Cómo se veía Bueno, se nota que está en progreso de arreglar Está precioso ese cuadro Wow, miren esto No, esto es para un chef Y miren esto O sea, por Dios bendito Esto es un castigo para mí Pero esto cuando ya ustedes saben qué tipo de cocina tengo O sea, yo no tengo ni siquiera el comedor ¿Por qué? Porque no hay Ay, miren esto Qué lindo Me muero O sea, qué espectáculo De comedor No Está locamente espectacular Y miren esto Y miren esto Miren la cocina O sea, esta es la cocina Aquí no falta absolutamente nada Una barra espectacular en el centro Y perfecto Solo falta el chef El chef a que nos cocine Y miren esta Un poco más Plástica, podríamos decirlo Así que encuentras facilito todo $300,000 ¿Como eso? Ok Sí, mi barra es una estufa eléctrica Esta es una estufa Y vamos aquí por más Este lo compré la vez pasada De hecho todavía tengo mis tarritos Esta es la que comprimimos la última vez ¿Recuerdas? Este es el paciente que comprimimos Ya, súper barato Y la verdad es que me salieron muy bien $25,000 Y nos fue muy bien Todavía los tengo De hecho son de los que uso En la próxima mudanza Me compraré uno nuevo Ahorita no, ¿por qué? No quiero cargar nada Para una nueva mudanza Ya tenemos suficiente Con todo el trasteo Upa ¿Qué pasó, mi amor? ¡Fue mi camino! Miren, dice que ha encontrado el lugar de sus sueños Y creo que yo encontré el mío ¡Fue mi camino! 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 No se puede dar cuenta Ni siquiera me maquillo Ajá Están contándome Todo lo que tiene Allá en ese lado Mejor dicho Ha perdido la cabeza Este hombre Miren esto ¡Qué chévere! Por oficina se ve como si no funcionan me gusta esto, es muy alto amor esto es lo que necesitamos, muy alto para no tener problemas con el baño ¿Esto es lo que necesitas? Tableta No, tengo en el baño de la ponte No, esto es para la ponte Sí, está linda, mira, me gusta Es un tema de postura, que es más alto, pero es para draw Es como una mesa de dibujo, está buenísima ¿Cuánto? 4,000, wow Muy hermoso, sí Ay, miren estos cuartos de princesa y todo Para los bebés, que camas más chiquitas ¿Qué es esto? Wow, es tan grande Para eso, para guardar mosquitos ¿Esto? ¿Esto? ¿Por qué es más alto? No hay idea Para jugar en camasotras Sí, para esconder a todos ahí Para guardarte ahí, como un prisionero ¿Me? Sí Si vas a comprar, mira, es tu tamaño Entonces, le digo yo que para tenerlo como si fuera prisionero Un prisionero sexual Oiga, está buenísimo este closet A mí me encantan estos Miren que ya no vienen con herradura Y se prende la luz cuando abres O sea, esto está maravilloso Está gigante Este closet está muy bonito 4,000, 5,000 dólares Como 2,500,000 más o menos Pero como les digo La realidad es que esto pues es simplemente un imaginario de cómo podría quedar tu casa Sin embargo, la realidad es que las áreas en China no son de este tamaño Y pues no todo puede darse de esta misma manera Así que pues nada Es como venir acá y encontrar un sueño poco probable de realizar Porque acá las propiedades son costosísimas El área, el terreno Es muy, muy, muy diferente Pero no le hace De todas maneras, queda uno súper feliz Nada más viniendo a aprovechar de estos lugares tan bellos Es que la decoración es hermosísima Nuri es muy malo, miren lo que hizo Le cambió el dedo Ay, miren esta cama, qué chévere Ya vienen así las bases Y puedes poner trasteo debajo Está maravilloso Estas cabas me gustan mucho Y hay varias Para todos los gustos ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, es lo que te gusta ¿Cuál es? Sí Vea Está buenísima esta habitación ¿Era verdad? Esta cama está súper linda ¿Cómo es? Pequeña ¿Cómo es? Está pequeña Pero esto es malo ¿Era verdad? El colchón No es malo, baby No está nada más Pero sí está Dice que esta es nuestra opción Y es muy suave No está nada más Esto va a matar nuestra espalda Solo 900 Pero no podemos Estirar juntos Es solo por una persona Sorry No hay que estar en una persona Ok ok pero esto es de metal mira, está haciendo ruido porque es metal parece agua se siente como agua es como el aire, creo que es el aire no, metal no, este es el metal este es el metal como es metal se escucharán los音 hay camas muy lindas no, aquí se vuelve uno loco con tanta cosa no no, tenemos no, este no, este ¿es este sofabet? este es el problema el problema de este sofabet es este mira hemos encontrado la solución a todos nuestros problemas es sofá y es cama por 1,300 millones o sea, eso es una ganguísima a ver qué tan dura es pues pues si no hay más ¿qué les puedo decir? hay que adaptarnos hay que adaptarnos miren, encontré otro ¿tú mal? este es lindo este es este ah, como el jardín este, este wow, este no es malo este no es malo es solo dos camas una encima de la otra y este se ve así como un sofá, pero realmente son dos camas tiene cajas aquí hay que bien pero como la abrirán lo malo es que esta super delgadita esto y la verdad es que esta muy dura muy fuerte no, tenemos solo una matraz ¿ah? tenemos solo una matraz esto esto está vendiendo sin no necesito pensar que es incluido no incluido no incluido 80 yen cada 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 ah, pero el punto es es muy fuerte o menos o menos ok, no malo ¿cuánto va a costar? 1,300 juntos 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 sí será muy caro sí no, vendría siendo demasiado costoso lo bueno es que pues tienen tienen estos cajones pero la verdad es que vendría saliendo muy 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 costoso pues sí, está bueno porque es una cama pero pues no, sale muy 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 costoso mirenla aquí está el problema pero está buenísima esta idea miren y aquí detrás está todo el clóset oigan, está buenísima esta idea cómo se aprovechan los espacios aquí ya les dije ya les dije si van a construir tienen con qué y tienen área suficiente para hacerlo aprovechen sus espacios inclusive si tienen un área muy pequeña pues siempre que ustedes utilicen los productos y los materiales adecuados pues les va a hacer provecho no let's go baby la risa es que solo llego me doy la vuelta y cuando lo veo hasta ahí ya acomodado miren esta esta es una clóset más wifi clóset como esta de metal de metal de metal de metal aquí clóset clóset por ejemplo yo no era nada fan de los modulares pero claro viviendo en china miren esta altura puedo esconder a mi segunda chica nunca vieron lo que me acaba de decir oh por dios oh por dios voy a ahorcarlo me dice está perfecta este tamaño de clóset le digo yo y me quedo mirándole estaba toda emocionada le digo porque ni se puede esconder mi segunda novia ah sinvergüenza cosita no puedes porque te voy a ahorcar no es más no es más en chines puedes poner incluso dos chines aquí creo que es increíble cuántas chicas te planas de esconder ¿cuántas chicas te planas de esconder? ¿cuántas chicas te escondas? ¿cuántas chicas te escondas? ninguno de ellos nadie no necesito no necesito ¿cuántas chicas quieres esconder? me dice cuántos hombres quieres esconder yo no necesito esconder ninguno no necesito esconder ninguno ay miren esto que lindo tres millones dice que puedes esconder una arena inside adentro ay que cosa tan hermosa que preciosura el closet no no es que esto se volvió uno loquísimo yo siento que aquí en China no tienen donde poner esto porque los espacios ya les digo que son muy pequeñitos que belleza ay me canso con el tapabocas yo sé perdónenme ustedes allá que hay que traerlo afortunadamente en este lugar donde estamos no estamos en zona de riesgo como les digo y si han dado cuenta de mis videos anteriores ay no esperen me termine de contar mi cara ya la ven porque encontré cosas muy lindas pero como les digo en videos anteriores y en este nuevo video por supuesto para esta época en el que les subo el video obviamente las cosas espero yo que estén mucho mejor qué les puedo decir de momento en nuestra área está todo más calmado llevamos uff ya unos cuantos meses sin ningún problema ninguna alerta se está retomando la vida prácticamente ya está normal sigue, continúa no hay ninguna alerta en nuestra área hubo hace unos meses unos casos en Beijing y se han seguido controlando y pues afortunadamente no se salió de ahí qué lindo hola hola no se salió de control está súper lindo está todo barrigoncito y pues nada en nuestra zona por eso se nos permite pues la circulación la circulación libremente y pues no obviamente acá les sugieren a uno que use el tapabocas obviamente porque estoy hablándoles y como que me quedo sin aire así que pues por eso me lo quito obviamente y pues no tengo como se pueden dar cuenta no tengo a nadie a mi alrededor entonces pues en principio esa es la regla número uno obviamente estar no con cero con cero personas al lado porque obviamente se contagia de persona a persona entonces pero afortunadamente en nuestra área no hay situaciones recientes lo que significa que pues podemos sentirlos un poco más tranquilos de eh con respecto a ese tema miren lo que encontré está preciosa esta mesita acá hay otra están súper lindos hemos llegado a la jungla que es eso? que es eso? Marker ah Marker Marker y Eraser ah vea pues entonces ve esta es un área de niños como se pueden dar cuenta ya escucharon la lloradera entonces pues nada jajaja ahí están por todo lado ya saben si ven las mamás pelean normal como en cualquier parte del mundo y pon esta linda si no esto no esto no nos parte mirenlo me está llevando me dice apure apure que esto no es de nosotros jajaja miren no les miento ven a eso me refiero cuando uno encuentra la persona adecuada miren pero por qué va tan rápido dice que quiere café jajaja no bebés jajaja me salve me salve por ahora así que los que me van a preguntar algo ya saben la respuesta ay mis muchachos bellos cosas que pasan cuando está así súper entretenido miren hasta donde nos reunimos hasta la parte donde está llero de tiner están remodelando les cuento que este hombre estaba así todo emocionado probando así probando allá y se relajó demasiado y pues nada llegamos a comprar el café como ustedes se dieron cuenta y él como ah donde está mi donde está mi teléfono y yo como sí como así que donde está mi teléfono y yo pero lo tenías o sea casi nos enloquecemos como entenderán porque ay me quedo sin aire en China miren qué cuarto tan lindo en China si no tienes un celular no eres nadie ¿por qué? porque ahí están las cuentas de los bancos está el dinero están tus contactos está absolutamente todo lo que una persona en China pueda necesitar así que en China no se puede vivir sin teléfono y casi nos infartamos ¿dónde está el teléfono? ¿dónde está el teléfono? no sé él encontró algo ¿qué dijo? no le pregunté ¿dónde lo encontré? yo lo encontré yo lo encontré ahí en el área de las camas en el área de las camas es que cogió mi teléfono pues se lo di él llamó y le contestó una persona y le dijo pues que fuera donde estaba él y me dice que fue al lado de las camas el área de las camas la persona lo recibía y le dijo pues que lo había recogido afortunadamente era un funcionario de Ikea gracias Ikea tiene gente de muchísima calidad buena esa y pues el funcionario simplemente se lo reservó a la espera de pues que alguien llamara obviamente y la manera en cómo se confirmó que si era su teléfono pues nada poniendo su dedito porque pues está ahí con la clave de él entonces ya casi morimos casi morimos porque no hay café cierto mi amor vamos a tomar café dice café si casi morimos porque imagínate no puede comprarse su café ni nada o sea la plata está ahí dios mío y es que me ha pasado a mí me pasó hace como antes de toda esta tragedia en enero febrero no a finales de diciembre principios de enero me pasó a mí iba saliendo de una reunión y pues nada me monté en mi bicicleta tenía un pantalón como este así súper holgadito y me puse el celular ahí salí a la loca y resulta que pues no me di cuenta el bolsillo estaba muy abierto y el celular salía a volar y yo como loca seguí y llegué a mi destino y cuando llegué al destino me voy dando cuenta que oiga como oiga y dónde está el teléfono y me meto la mano y resulta que no había teléfono y claro me devuelvo yo como loca hasta donde estuve en la reunión hasta por todos los sitios donde me movilicé le dije a él él llamó o sea hicimos toda la investigación del caso y les cuento parece ser que aquí fue donde él lo encontró les cuento que eh infortunadamente perdí el celular claro o sea me volví loca en menos de media hora y corra a recuperar el número porque además era un viernes eh a denunciar la perdida el teléfono a correr con mis cuentas de banco o sea no perder acá un teléfono es una mamera porque allá como acá pues es súper indispensable ¿no? entonces bueno cosas que pasan pero sí gracias a dios está todo bien recupero su teléfono y ya estamos más tranquilos y entonces bueno vamos a buscar el café ahora sí ellas se toman fotos con todo ¿no? aquí la selfie es algo muy 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 natural muy normal está súper raro si alguien no se la toma no es raro que alguien se la tome es raro si no te la tomas entonces es muy bacano porque pues bueno uno se siente con esas libertades en estos lados del mundo y cositas que pues que aquí son tan naturales que pues no afectan nada obviamente que con que 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 es que eso es que es necesito escalar algo sí ok si reciben efectivo no, 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 aquí ¿te lo sirve o idioma? no, no, no ¿te lo sirve? ¿es inglés? ¿te lo sirve? ¿te lo sirve? no, es bien albahaca ¿qué es eso? Me ofrece mojito pero no tiene alcohol 15 yuanes el vaso del agua O sea, 7 mil pesos, bueno Cuando una botella con agua Cuesta 3 yuanes afuera Y que los limones Estos limones son bien costosos Pero pues no, no necesito un mojito sin alcohol Y pues por 15 yuanes No, gracias Aquí les muestro Esta es una zona como de buffet Mientras Nuri está recibiendo su café Un área como de buffet Entonces bueno, esta es la zona de restaurante Tú llegas, ordenas Pues vas haciendo la filita Tienes el soporte de las mesitas A ver si les alcanzo a mostrar aquí Por este lado Coges tu canastita Y ahí vas poniendo como se dan cuenta allí Con estas personas Escogen pues nada Lo que les interese El menú acá es espectacular ¿Crees que podamos ir? Sí, podemos entrar sin comprar Ya les digo que aquí no puede entrar Probar y no comprar Obviamente es comida Obviamente no vamos a probar Pero miren acá como están los platos Los espaguetis Estamos llenos Almorzamos antes de venirnos Porque teníamos comida en la casa Y no queríamos desaprovecharla ¿Deserve? ¿No? No, no sé No sé Ay, yo amo esta salsa Ah, no, no es esta Just take one We will see what Maybe we can get I'm full, baby Take some dessert Tiramisu ¿Tiramisu? ¿Tiramisu? Sí Sí Sí, mejor No como un O wait, what else No, sí, está Este es como el más suavecito Un tiramisú Ya les digo que está carísima 12 yuanes Inclusive Inclusive La Coca-Cola vale 5 yuanes Está carísima Vamos Y aquí están las ofertas Wow Estos animales raros Pollo, alitas Es que comimos Y esto es súper lleno Miren, si bien Estas son las mesitas El carrito Y entonces tú Pues nada Vas escogiendo Que se te antoja Allí ya no hay más Ya acabamos Vamos a pagar Porque Nurito ya ordenó Ya él ordenó Un cafecito allí Mientras está listo Yo creo que estamos llegando Nosotros Muchas gracias Sí Muchas gracias Gracias Para ellos es súper raro recibir efectivo porque pues creo que la última vez que han recibido dinero en efectivo fue como hace 10 años como entienden en china no se usa el dinero en efectivo no es ya común usarlo así que para ellos es bien raro que alguien de dinero efectivo ya saben que todo se usa con aplicaciones y con las tarjetas por favor por favor tenemos unas unas cucharitas o un tenedor de pasta pues como es un área de comida internacional como ya se pueden dar cuenta las porciones y la sazón que utilizan acá obviamente es occidental acá todo es muy muy delicioso como les digo pues no no tenemos hambre entonces nada simplemente vamos a su cafecito yo este postrecito y pues nada vamos a intentar un ratico y ya creo que continuamos me parece que queda un poquito vamos a intentar un ratito y ya proseguimos pero ya se dan cuenta está está rico si se pueden dar cuenta está está vacío podría decirles yo porque en un día en un día de alto tráfico que viene siendo como un sábado un domingo esto se pone de verdad impresionante que no hay lugar o sea no de verdad no puedo encontrar como y donde me siento y la bulla así es súper loca entonces si van a que vayan un día que no sea fin de semana porque obviamente no van a poder disfrutar en este espacio si realmente vale la pena venir así entre semana porque es rico la comida es muy rica y pues venga estoy aquí abriendo esto y pues hay menos congestión obviamente no está mal este es mi postre favorito piramisú postre de café yo no tomo café pero me lo como da mi amor I don't drink coffee but I eat coffee está muy rico mi amor come buen provecho amores queridos muchachos bellos y muchachas hermosas les cuento que ya han pasado un par de horas ya hasta fuimos al baño y todo creo que nos quedamos casi dormidos en un mueble casi nos tienen que sacar con con palos mentiras eh nada terminamos de la zona del restaurante como ya saben y nos vinimos aquí a la segunda y última parte de esta trayectoria está la parte de la de los vasos platos potillos bueno todo lo que es para el tema pues de la cocina ay yo quiero comprarme esto que huele tan rico son unas flores ya les dije ¿no? estoy que me las compro porque ay ah huele uff a Nuri le gustó esta de durazo voy a llevarme esta 2 Unos A ver no vamos a tomar un hueco no le gustó un hueco solo 6yen bueno guau un hueco no tiene la gloria huele 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 Es un poco más caro en el barco. Ah, más, pero... ¿Esta también necesitas? No, no puedo ponerlo en el barco. ¿Cuál es? ¿Pichas o este? ¿Qué quieres? ¿Te gustas de pichas? ¿Esta es una de ellas? Para mí, una de ellas está bien. ¿Cuál es? Pichas? No es vainilla. Dice que no vainilla, sino este de durazo. Porque la última vez compramos de vainilla. Pero mentiras, compramos de unas flores. Sí, muy hermoso. Estos vasos están súper bonitos. Ay, mi azul, Dios mío. Muero con el azul. Y este es aquí como... No sé qué color, como un rosita. Como mi camisa. Están lindos. A ver... Oigan, ya está súper oscuro. Afuera está. ¿Cuál es la hora, bebé? 8, 9? 8 o menos. Ya casi van a ser las 8. Perdón. Ay, mi madre me sacó una risa. Y nada. Estamos casi solitos. Aunque sigue entrando gente, obviamente. Ah, sí, el set... Para niños. Para... Para niños. Para niños. Para niños. No tenemos que comer, amor. No tenemos un set para comer. ¿Cuánto costa? ¿Esto? Podemos llevarlo con nosotros. Eh... 7 yen. Entonces, vamos a tomar dos. Nunca tenemos un set para comer. Siempre preguntando, ¿puedes darme algo? Ah, ¿para qué? Sí, claro. Sí. Ah, sí, sí, sí. Uno para el otro para mí. Tienen servilletas. Tienen servilletas. Mesas. Está súper lindo. Plus 7 yen. Platos. A mí se me partieron mis dos platos. Porque yo compré el set de cuatro, pero ya partimos dos. Claro que ya llevamos cada dos años. Sí. Sí, con esos platitos. Pero no veo. Porque aquí fue donde los compramos. Sí. ¿Te gusta? Sí. No me importa. No me importa. No me importa si me gusta. Me gusta el color y yo claro. Desde que no se ha rozado, todo está bien. Mira este gris. Qué hermoso. Ajá. Ya sabes lo que es, ¿verdad? Sí, sé que te gusta el gris. Muy bonito set. ¿Cuánto? 200. 200. 300. No sé cuánto. 3 de cada parte. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 4? Aquí las familias están construidas de 3, ¿verdad? Mira aquí. Es esto. Porque bases. Parents y 12. Dos, cuatro, cinco amor. 5. Spoons. 5 spoons. 5 cucharas. Le digo ya que como... Como venden estos sets así, ¿no? Tan pequeños. Un set de tron. Viene la cajita. Le digo yo porque tan poquitos. Pero no. Honestamente vienen así de 3 el set. Miren, 3 de cada tamaño. No. Amor, son de 6. Son de 6. Mentiras. No eran de 3, son de 6. Miren. 6 de estos, 6 de estos y 6 de estos de adentro. 6 de cada uno. La verdad es que está súper económico. Este gris está lindo, pero... Ahorita no es conveniente para nosotros cargar nada porque... No les hemos dicho. Pero vienen cosas para las que no necesitamos tanto trasteo. Entonces... Pues nada, ya les contaré mucho más adelante. Así que busco mis platos a ver si los repongo. ¡Este! ¡Oh! Están bien caros y yo ya rompí dos. Bueno, se me rompieron dos. Este set vale 300 yuanes. Vienen 6 de todo. Ah, está súper lindo. Muy bueno. Cuando ya nos estabilicemos nuevamente, podremos comprar a more. 30 yuanes. 29.9. ¿Cuánto? 29.9. ¡Ugh! Estamos perdiendo dos. Necesitamos comprar dos. 60 yuanes. La próxima vez. ¿Debería comprar un paquete como este? Este, muy barato. 300. 300. 300. No, pero yo quería que cambiara. Vamos a ver. Depende. Nada, es que quiero comprar muchas cosas, pero... Pues nada, como les digo, primero hay que organizarnos un poquito. Y ya después vemos cuál es el siguiente paso. Miren qué bonitas estas cucharitas. Aquí. Para el tema de la repostería. Para que pongan para sus invitados. No, esto es la maravilla. Creo que este negocio... Amor. Espérenme lo pregunto. Se refractaría de las amas. Están súper lindas. Miren qué cosa tan hermosa. Yo no tomo té, pero a mí me encanta todo esto. Me siento con un ganda a la casita. Está precioso. Hasta las servilletas son azules. Vean, de gallo y todo. Están lindas. Están lindas. Cualquier, pero en cuánto real es. Real? Original. En mi país, lobreakeras. Ah, aquí o aquí. Aquí? Aquí? No es el 70 caras. No, es el 60 caras, el 60 caras. Entonces, no es original? El supermercado está alrededor de 120 caras. no, no, no... Merda esto, te guste no hay problema de cintura Estoy fuera de esto que siempre que toco de una botella, la rompo ¿Panela? Si, ¡panela! No, no... Nosotros lo vamos a hacer. Perché? Nuestra propia vino Con la panela con vodka, mocha ¿Qué pasa con vodka? Será esto. Dice que aguapanela con vodka. Javier, puedes mezclar con vodka. Un hombre extranjero que viva con una colombiana, que se respete. Tiene que tomar aguapanela así o así. Sí, lo veo. Muy bien. Pero no, quiero que lo compramos. No es buena calidad. No es buena calidad. Sí, es la buena calidad. Es muy buena. Esto es mucho mejor. Pero... Es demasiado lento. No, necesitamos comprar algo mejor. Es que yo quiero comprarme un set que vi. Todo azulito. Bueno, ustedes no saben, pero yo amo el azul. El azul turquesa. El azul del mar. O sea, si han ido a San Andrés, ese es el azul. Ese es mi color favorito. Y últimamente, este que ven aquí, ¿quién es? Es como un palo de rosa, rosita. Últimamente este. Y bueno, y el cafecito. Bueno, hay muchos coloridos que me encantan. Pero quiero comprarme un set que lo tengo visto. Vean. Ya le pegué el ojo. Y definitivamente no voy a bajar la guardia hasta que lo pueda comprar. Y es un set de ollas maravilloso. Y ese pues no es nada. No quiero dejar pasar la oportunidad. Pero cuando tengamos ya la necesidad en sí. De momento no es tan importante. No es urgente. Pero pues ya veremos en su momento. Para hacer las bolitas de la hamburguesa. Para hacer las bolitas de las hamburguesas. ¿Cuánto? Para hacer las bolitas de las hamburguesas. Sexta. $1,99 $1,99 creo que si tienes un cartel de hamburguesa algo muy caro no es nada barato para hacer las bolitas de las hamburguesas la carne, perdón, de las hamburguesas así en circulito tablas hermosos y hermosos ustedes no saben, esto aquí se volvino loco se volvino pierde uno en la cabeza realmente ya me gasté toda la batería creo que este video lo voy a dividir en dos porque está súper largo ya veremos cómo nos va pero nada es que quiero que disfruten tanto como yo es que está súper lindo todo lo que uno ve acá y pues ustedes saben, yo quiero compartirlo lo que más pueda pero pues bueno, hago mi mejor esfuerzo voy a intentar mi mejor esfuerzo en la producción para que y en la edición para que pues nada nos rinda algo así me gustaría tener wow, muy caro hay oye que algo así me dicen solo 300 pero sí está costosito en fin vamos a ver qué más encontramos ya estamos en la parte final de este viaje nada aquí son cubre camas sábanas protectores para la ah we need to buy one protector for our 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 bed apart of blankets yeah very nice no hay tantas cosas que uno aquí siento jade uno de cada uno así que nada simplemente yes estos también me encantan de peluchitos son tan ricos en el invierno son súper son perfectos para el invierno porque hace tanto frío ese piso se pone súper frío aunque aquí el invierno es supremamente corto pero pues sí esos ayudan mucho este no tanto ya les digo haré mi mejor esfuerzo en la parte de la edición ojalá ojalá ay sí ojalá me rinda porque no no sé hasta qué tanto lo pueda cortar el vídeo para poder mostrar de todo un poquitico les voy a poner rápidamente para que tengan tengan eh sí una mejor vista pues así general de todo lo que estamos encontrando miren qué lindos estos tapetes están súper bonitos miren esta tina qué belleza miren esta tina qué belleza si qué lindo miren esto miren esto o sea esto cabe aquí un bebé no de hecho la gente se puede bañar aquí pero está preciosa está súper fuerte se ve súper publicada pero no está muy muy fuerte qué baño tan bonito ya les digo es que la manera todo está en el detalle en la decoración en el detalle esto está divino divino espectacular no de verdad que uno viene aquí y se va pero ay señor más antojado que volverlo a decir y ya creo que vamos por terminado esta visita aunque ustedes saben miren ya pienso que se va a acabar y nada apenas estamos comenzando no mentiras ya estamos a punto de acabar este paseito espero que lo habían disfrutado tanto como nosotros que se hayan entretenido un ratito que pues que ustedes ojalá tengan ikea ya también para que puedan darse una vueltica los que ya conocen de esta tienda pues qué buena me entienden a lo que me refiero los que no la conocen aún pues bueno y hacer un paseito chiquis y nada pues deseando que se abran tiendas y quedan cercanas a ustedes para que tengan esa experiencia tan bonita aquí también venden herramientas todo para la parte de jardinería si me hace raro porque no la hemos encontrado de pronto es que no la hemos pasado o ya la pasamos rápidamente y no la vimos no se pero mira aquí esta la parte eléctrica estas que linda miren qué lindas miren qué lindas estas lámparas un lápiz un colorcito estas de balón están súper lindas estas de aquí está hay una gomita es inalámbrica está linda no nos encienden estas pero están súper bonitas wow miren esto lamparitas qué linda ay no es que aquí uno no puede quedarse más embobado de verdad que se pasan wow qué belleza espero que alcancen a ver ahí clarito porque pues nada ya encontraste aquí de las luces de pronto no les encanté ahí el vídeo ya les dije esta parte aquí eléctrica wow miren es una de mis cosas favoritas miren esto ay nos llevamos las lámparas tengo una fijación por ellas tengo una fijación por ellas y y y y y y y y muy bonito muy bonito es plástico pero está muy bonito se ve como un cuadro real pero nada es un plástico está súper bonita 50 mil pesos ya ven en lo que se convierte en la tecnología al menos está al alcance de muchos que no pudiéramos pagar por un cuadro original o qué pues queremos algo así práctico rápido sencillito para todos los gustos ya esta parte huele amores no tienen ni idea si mira lo que dice Nuri es que es tan rico lástima que ustedes no puedan percibirlo pero se siente uno como es el mejor lugar del mundo para no relajarse frambuesas o sea no uno no sabe de dónde huele más de estas yo tengo en la casa todavía no las he consumido pero pues las tengo en el baño y huelen muy 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 rico muy bonito así bonito les cuento que huele muy 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 delicioso muy como dice Nuri deliciosísimo de amor ¿cómo es el mal? ¿y eso? Deliciosísimo Miren qué bello Las picas reglas son la maravilla A mí me va a tocar de estas Porque las de verdad se me mueren No me sobreviven como estas A mí me va a tocar comprar A la larga van a funcionar siempre No se dañan y no estoy acabando con la naturaleza Huele muy rico, amores, huele muy rico Mira, esto es súper tropical Y todas son de... Oh no, esto es de verdad Son de verdad Yo pensé que eran plásticas Todas son de verdad Están preciosas Bueno, esto sí es plástica Oh no Esperen ¿Esto es real? No No sé ¿Ves la base? Como esta Es un plástico Ah, este es... Parece real, no puedo adivinar si es real Creo que es como esta Pero esta es súper linda Hay unas que son súper, súper reales Pero son plásticas Y hay otras que son... Oh, este es real Estos son reales Estos son reales Wow, qué lindas Todos estos son reales Wow, qué lindo Oh, yo quiero flores Pero todos se me mueren Estos son de plástico Pero bueno, amores Debo confesarles que morí Nuevamente Nuevamente Me quedé muy, muy feliz Porque esto como que... Siento que me despeja mucho Y nada Compramos Un set de... Chopsticks Y un... Uy Bueno, cerrar Sí Compramos un set de... Chopsticks Y las florecitas de... Aroma Sí, quise que consistirá una en la playa Está súper chévere Ah, es como un mesadorcito Sí Ah, miren estas para irnos de camping Está súper lindo Esta es la parte como de jardín La parte exterior de los patios Esto es súper lindo Uy, eso me encanta Miren, ya les digo que aquí... Las fotos es de lo más normal Wow Miren, aquí haciéndonos un chicharroncito Chicharrón, amor Very nice Miren esto tan lindo Wow O sea, falta de creatividad, señores Y este, al fin que lo encontramos, amor, siéntate No estoy segura No estoy segura Ah, de clóset, ya Al fin encontramos la masa de las que tanto hemos visto por internet y que finalmente aquí está, dispuesta para... 250 mil pesos ¿Hamaca? Sí, este Este 500 Oh, 250 mil pesos una base y... 750 mil pesos una base y... 750 mil pesos una base y... Ah, para los bordes Ah, para los bordes ¿Ves? Está abierto Y puedes ponerlo en los bordes Ajá Qué chévere Esto es para ponerlo en los bordes de las ventanas que acá es súper popular Ya les mostraré luego, más adelante de que les hablo Pero nada, se nos acabó el paseo, mis queridos Y... Qué respuestas Sí, nada Los disfrutamos La pasamos muy bueno Y... Pues nada Les mando un beso gigante Un abrazo para todos allá en casitas Que estén súper bien Y pues ¡Ah! Muchos éxitos para todos Cuídense mucho Recuerden usar el tapabocas No se confíen Como dice Nuri No se trata de que me cubro los ojos Y... Ah, como yo no veo el virus El virus no me va a ver ¡Ojo, muchachos! ¡Ojo! Esto no es un chiste Creo que... Lo más importante de todo es la conciencia Y la responsabilidad Así que bueno En sus manos está... Comprender la magnitud de esta situación Y pues apoyarnos entre todos, ¿no? No se les olvide Los... Recuerdo mucho Los queremos muchísimo Desde la distancia Les mandamos súper, súper, súper Energía positiva Para que... Pues nada Se mantengan al frente del cañón Y yo estoy muy segura Que próximamente Tendremos Muchas y mejores noticias Así que... Les mandamos un beso Un abrazo Para todos Cuídense mucho Y di adiós Hasta la próxima Adiós Adiós Nos vemos Nos vemos Nos vemos Pien Te amo Te amo Gracias por ver el video. Bueno, amores, y hasta aquí nuestro papel. Nos vemos en la próxima. Adiós.